buenas noches monseñor quisiera saber si este año serán los tres días de oscuridad dicen que es en diciembre cómo podemos estar preparados para esos días janet ivañiz hasta el momento no he visto que sea este año eso no quiere decir que no pueda pasar los días de oscuridad no es el fin del mundo quiero que lo entendamos es el aviso bueno ni siquiera el aviso es el inicio de la tercera guerra mundial entonces eso va escalando poco a poco y llega un momento en que se van a disparar diferentes eso es lo que el señor me mostraba es mi interpretación cualquiera puede tener cualquier otra interpretación es totalmente válido misiles con ojivas nucleares y yo se los he explicado desde hace mucho tiempo de esto venimos hablando desde el 2019 que no es que va a destruir un continente no los que van a utilizar es para destruir ciudades y pueblos y el choque como al mismo tiempo con la tecnología la tecnología militar y inteligencia artificial que eso se los hable el año pasado y este año van a hacer de que haya un colapso en sí haya una radiación haya un proceso de oscuridad durante 36 72 bueno el tiempo que sea número 3 no quiere decir o sea tres días no quiere decir que sean exactamente tantas horas o los tres días pueden ser un día dos días tres días más días tres es por un número especial bíblico entonces va a haber una oscuridad va a haber contaminación del aire va a haber contaminación de afuera el espacio por la radiación entonces eso es una síntesis que yo les doy después de estudiar muchas 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 profecías mensajes marianos mensajes de la virgen de santos la sagrada escritura textos extra bíblicos videntes de otras espiritualidades y lo que a mí me ha mostrado entonces así van a ser lo que en mi mi humilde opinión puede estar muy equivocado ojalá esté equivocado y no se dé tenemos que orar y pedirle al señor todo eso se puede cambiar por eso es que la virgen maría cuando se aparece los mensajes que dicen de predicciones de la primera segunda y de la tercera guerra mundial de fátima habla de conversión y el cambio y muchas cosas que ella ha comentado se ha hecho realidad entonces puede cambiarse se puede cambiar se puede orar se puede orar tendría que ser un fenómeno mundial de oración para que eso cambiar pero lo veo complicado sigamos orando y pidiéndole al señor